Virginia Primero así, lancho y luego alternativa Después de ese, con la lancho Ahora, el piso ¿Está molestando? ¿Está molestando? ¿Está molestando? ¿Está molestando? Primero a la derecha la hecha, luego a la izquierda el círculo y luego a la izquierda ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Eri, dónde está? ¿Dónde está? ¿Ya se han mirado? ¡Mirad la mano! 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 ¿Y cómo va? ¡Mirad! ¡Mirad la mano! ¡Mirad la mano! ¡Los caras! ¡Los caras! ¡Mirad la mano! ¿Cuál es el...? ¡Mirad la mano! ¡Mirad la mano! ¿Los bolas así, antegración? ¿Cómo tienen la mano que ahora? ¡Uy! ¡Los zapatillas! ¡Mirad la mano! ¡Mirad la mano! ¡Ah, no! ¡Está guanta! Una bola, mano derecha. Una bola, mano derecha. Venga, alguien que vaya acabando. ¿Alguno? ¿María? ¿Tú lo has hecho? ¿Tú lo has hecho? Ya, 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 ya. ¿Ya? 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 ¿No? ¿La mano derecha lo has hecho? ¿La mano izquierda? Eh, fuera de... ¿La mano izquierda? ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos, para mí! ¡Venga, vamos, para mí! ¡En carro, perro! ¡ Metro, nuevo, ya! ¡Tajadlo, a три! ¡Venga, tres! Y al quarantai! ¡Venga, polandife! ¡Min house! ¿Cuál es? Con un poquito de ritmo con la cara. Ahora la cara. ¡Eh! Ahora la cara. ¡Quiero que te pierdas ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! Con ritmito, con ritmito. Me va a ver lo que va a hacer. ¡Aseño! Esa es. Muy bien, ¿sabes? ¡Vale, dale, dale! Ahora... ¡Lo mismo al suelo! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Ya está! Y ahora... ahora... ¡Lo mismo al suelo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Ves cómo va así? Ahora, dos jugadas. Dos manos al penetrido. ¿Vos quieres hacerlo? Esperen, Flavos. La cabeza a la izquierda. ¡Vamos, Natalia! ¡Vamos, Natalia! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos, Natalia! ¡Vamos, Natalia! ¡Vamos, Natalia! ¡Vamos, Natalia! ¡Vamos, Natalia! ¡Vamos! ¡Vamos, Natalia! ¡Vamos, Natalia! ¡Vamos, Natalia! ¡Vamos, Natalia! ¡Vamos, Natalia! Con la izquierda, con la izquierda. Venga, al gozo. Al gozo, al gozo, al gozo. Al gozo, al gozo. Tres bolas, normal. No, no. Bien. ¡Bien! ¡Cesenta! ¡Lo que hay que hacer es ciencias! ¡Grabia la puta mano! ¡Ahora! ¡Mirídez! ¡Quince! ¡Uf! ¡Mata! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No te he grabado! ¿Hay más? ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Cruzad rápido! ¡Lo que pongáis! ¡Venga! ¡Los bosos libres! ¡Ocupadlo! ¡Ahí! ¡Dale! 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 ¡Bien! ¿Y ahora? ¡No! 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 ¡Lo has hecho con tres! ¡Lo has hecho con tres! ¡Lo has hecho con tres! ¿Hay que comentar en YouTube? ¿Hay que comentar si hay un ejercicio o varios? ¿Con tres? ¿Con tres? ¡Son tres! ¡Son tres! ¡Son tres! ¡Suscríbete! 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 Gracias. ¿Vale? ¿Vale? ¿No? ¿No? ¿Fundamos? ¿El tobillo abrió? ¿Fundamos? No. ¡Fundamos! 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 Ahora va a faltar la tienda. Ahora va a faltar la tienda. Ahora va a faltar. Ahora va a faltar la tienda. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!